La despovina se hizo durante muchísimos años en la rural de Maldonado, en la época que teníamos más de 20 millones de lanares, eso fue cambiando en los últimos tiempos, en la rural se dejó hacer la exposición, pero bueno, un poco la directiva hace un par de años tomó la decisión de apoyar este sector que viene castigado en los últimos tiempos, y bueno, una de las maneras que creíamos conveniente era hacer una despovina en donde pudiéramos organizar charlas informativas para los productores, para que tuvieran al tanto las últimas tecnologías disponibles, y también una parte comercial donde tuviera toda la parte de carneros, borregas y demás disponible para llevar a sus predios, con buenas ventas, con buena presencia pública de Maldonado, Rocha, La Olleja, con cabañas de todo el este, inclusive hasta del norte, que nos estuvieron acompañando, genética a primer nivel, que bueno, estaba disponible para los productores de la zona acá en la rural. ¿Cuánta gente más o menos se dedica a la producción aquí en esta zona del Uruguay? Hablando del departamento de Maldonado, ¿no? Maldonado, antiguamente, te diría que quizás el 90% de los productores tenían presencia de ovejas en sus predios. Muchos de los suelos en nuestro departamento son ideales para las ovejas. Cuando empezó un poco a declinar los precios, tanto de la lana como de la carne, los productores fueron cambiando la producción y muchos quedaron como netamente vacunos, con producción vacuna. En los últimos tiempos empezó a mejorar lo que es la producción del cordero pesado tipo azul, con exportación a Brasil principalmente, y bueno, eso creó una línea comercial nueva, en el cual, bueno, empezó a compensar lo que eran las bajas de los precios de la lana principalmente. Y bueno, ahí se empezó una movida, pero de cualquier manera estamos con algo menos de 8 millones de lanares ahora, frente a los 20 y pico largos que teníamos hace un poco más de 20 años.